...que se hagan los operativos por la situación que ha pasado nuevamente en los centros de rehabilitación. No en Irapuato, sino en otros municipios. Entonces, tenemos miedo que nuevamente se salga de control aquí la situación. Como lo hemos venido diciendo, hay grupos que están utilizando para reclutar a las personas. Tenemos una carta que le vamos a mostrar a la alcaldesa para... para... pues para que nos haga caso, bueno, de lo que le estamos pidiendo. Bueno, tuvimos una reunión con el... con el director de seguridad pública, pero... pero no hubo una respuesta, nomás dijo que íbamos a tener mesas de trabajo. ¿Y de hoy aquí? Pues, los operativos y esta carta. Por ahí vi también que se platicaron con el secretario de Seguridad Ciudadana. ¿Qué les dijo? Bueno, solo nos piden... solo nos piden el directorio, el directorio para hacer los monitoreos, pero... no, nomás nos piden eso, pero no le dan seguimiento. Llamo a nosotros porque dice que, bueno, de manera continua se van cambiando o que van generando nuevos centros, pero nosotros estamos en toda la disposición de seguir trabajando con ellos, seguir colaborando. Vamos a dar... vamos a iniciar nuevamente con las inspecciones de cada uno de ellos. Y bueno, pues es un trabajo que... ¿Por qué se suspendieron las inspecciones? Es que estábamos revisando, hicimos un análisis realmente de cuántos teníamos, en dónde estaban. Y no es que se hubieran suspendido como tal, sino simplemente estamos haciendo una revisión en términos generales en el municipio, este... justamente de los centros. Pero esto se va... esto se va a continuar, ¿eh?